Oración de la noche Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén, Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Nuestro dolor, nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece Convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor, que todo lo engrandece Tu cruz Señor, redime nuestra suerte De pecadora injusta, e ilumina la senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día Amén Salmodia Mi carne descansa serena Salmo 15 Cristo y sus miembros esperan la resurrección Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, Tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplica las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi carne descansa serena Lectura breve Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Que el mismo Dios de la paz Os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Responsorio breve En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos, Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Lucas 2 Versículos 29 al 32 Ahora, Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos, Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas Desgastadas ahora Por el trabajo del día Así Fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo Siempre abierta Estrella del mar Ven a librar Al pueblo que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración De cielo y tierra Engendrase a tu santo creador Y permaneces Siempre virgen Recibe el saludo Del ángel Gabriel Y ten piedad De nosotros Pecadores Amén 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 Gracias por ver el video